En esta vitrina encontramos dos maniquíes, dos maniquíes con rostro. Es impresionante encontrar los maniquíes con el rostro sin una apariencia exterior de ojos, de boca, como se usa en algunos almacenes aquí en Estocolmo o aquellos que carecen de cabeza. Es impresionante, pero esos son los precursores, los precursores de los que están en la búsqueda, los que quieren imponer un nuevo estilo, los que tienen otras ideas concebidas hacia el don, hacia la virtud de vender. Estamos acostumbrados a los maniquíes con rostro. Y es impresionante, es impresionante encontrar los maniquíes sin rostro, sin cabeza. Bueno, pero esos son los que están en la búsqueda. Mientras que uno lo encuentra con cabeza, con rostro, con ojos, con boquita, ya es lo tradicional. Y se le antoja a uno que es bastante simpático en comparación a estos que carecen de rostro. En esta vitrina, los dueños del almacén exhiben sus maniquíes con zapatos. Zapatos modernos, estilo bota, que se le agrega, lleva una malla entre el zapato y el consiguiente resto de la bota, de la pierna. Eso, eso lo quieren vender ellos. De seguro que sí lo quieren vender, lo están exponiendo. Luego, la falda, a esta. Una falda. Bien, muy bonita, bien confeccionada. El bolso. Un bolso que hace un contraste maravilloso con el negro. Un bolso rojo, ese bolso rojo, hace un contraste maravilloso con la falda, el color de la falda, que tiene, es negra, con cuadritos, cuadros, esmeralda. Y luego la blusa, esa blusa, esa blusa es bien linda, que es un conjunto con la falda. Y un collar muy bello. La blusa tiene, tiene uno, tiene una, sí, tiene otra, tiene una expresión interna, de la cual sobresale una, los brazos, los brazos, unos brazos internos en la blusa, que cubren hasta parte de la mano. Un vestido bien lindo, bien bello, bien confeccionado. Y luego la mujer, la mujer, el rostro, perdón, el rostro, con sus ojos, la nariz, la boquita, todo, orejas y el cabello. Esta es la doctrina preconcebida en los maniquíes. Pero los que, los que se atreven a mostrar, a mostrar los maniquíes sin rostro, son los de la nueva idea. Que de seguro han llegado a una nueva conclusión, hacia el arte de vender. Ahí está el bolso, bien lindo, bien elegante. Está impecable el vestido, está impecable, está hermosísimo. Es otra cosa encontrar un maniquí con su rostro. Porque de esa forma no está acostumbrado, pero los que exhiben sin rostro han encontrado algo. Creo que o son muy innovadores o es que han analizado un fenómeno que lo quieren explotar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!